Silencio por favor. Respect. Respect when you came home. Hey, baby. Just a little bit. When you came home. Just a little bit. Mister. Just a little bit. Ain't gonna do you wrong. Why you good? Ain't gonna do you wrong. Cause I don't wanna. And all I must, yeah, is for all your respect when you come home. Hey, baby. Just a little bit. When you come home. Just a little bit. Uh-huh. Just a little bit. I'm about to give you all my money. And all I must do every time, honey, is to give me my broadcast when you get home. Just a little bit. Just a little bit. Yeah, baby. When you get home. Just a little bit. Uh-huh. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Run it now. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya! Ha habido cositas. Ha habido cositas. Noelia, te pareces a mí en clase de Zumba. No sabes nunca dónde tiene Beto Kai. Pues lo mismo. Y luego, claro, como no sabes dónde tienes que ir tampoco, el micro siempre tiene que ir donde va tu boca. Porque a veces... ¡Es que como también lo tengo que cambiar de mano! Y luego el beso ese del bailarín. ¡No! ¡Uf! Estoy superando. El beso del bailarín. ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Se ha tirado la pistola! ¡Me encanta! Ha habido un momento que era. ¡Muy bien! Manu ha dicho que cagarla a lo grande y ahí. Sí, señora. Sí, chica. Vamos, hay un cañonazo. Vamos. Yo estoy encantada. Muy bien el trabajo de las dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y tú que tenías la parte más dura arreglando la colocación. Chica, bravo, de verdad. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Me ha encantado! Es muy guay. Se avecina numerazo. ¿Vale? Pero no me caguéis las dos chorradas. ¿Otra vez he hecho eso? ¡Por Dios! ¡La tercerita está de mierda! ¡Por Dios! ¡La tercerita está de mierda! ¡Por Dios! O sea, hacéis lo más difícil y llega la tercerita de nada y... Es difícil, ¿eh? La afinación que han hecho. No sé yo. ¿Has hecho bien lo de eso? Y después el fin... No. ¿Verdad que no? No. Y yo también me inventé. What you want, baby, I got it. No lo has hecho. Vale, lo practico. Y el final. Hay que fijar el final. Un, ah, eh. Running out. Running out. Tenéis que saber dónde lo colocáis. Lo habéis puesto tiempo y medio más tarde. Vale. ¿Vale? Y ya está. Pero está bien. Es de verdad que está bien. Es muy guay que... Cantando tan distinto, que delante de un instrumento tan potente a nivel de tesitura, como el de Noelia, pues yo no sé quién de las dos tiene más fuerza. Y esto es muy guay. Muy guay, chica. Y esto es muy guay. O sea, muy guay. Es que Alba se crece y además le pone ahí el acting de... Suck it to me, eh. Respect to me, baby. Y Noelia, cuando estás quieta, que no bailas, y entonces puedes decir, ahí estoy yo, está el super respect, estás a la altura. Cuando estás bailando, claro, te viene todo el tema. Tenemos que conseguir que cuando bailes estés igual que cuando estás ahí. ¡Ya! Los ovarios bailando también. Exacto. Estamos superándolo, ¿no? Es eso, que es como que había momentos muy guays, que de repente teníais el rollazo máximo de la vida y luego, pues Noelia, que tienes el reto de tener que bailar, que nunca lo has hecho, que Alba ya lo tiene como más controlado, pero Noelia todavía tienes que trabajarlo mucho más para que el rollazo no se pierda en ningún momento. Que desde el principio hasta el final, digamos, oh, Dios mío, qué cañones, ¿sabes? Que no sea intermitente, buscarlo todo el tiempo. Tenemos que trabajar la coreo para que no seas no en clase de zumba. Y al bailarín tratarlo como cuando tenía sacarlos al lado, ¿eh? Es que me he equivocado de pierna. No, no, pero cuando ven, que no lo sepa. Yo te dije, si me equivoco, no pasa nada. Sigo dándole caña a la tienda. ¿Quién me pone la vienda? Exacto. Es que no es lo que haces, sino cómo lo haces. Ahí está. Me equivoco, pero estoy dando caña todo el tiempo. Rollazo a tope. Pero muy guay, yo estaba ahí, disfrutando mucho. No sé cómo llegaba allí. No sé cómo llegaba allí. Y a ti. Ya está. Ya está. Muchas gracias y bendiciones. Y a practicar.